Una despedida y una amenaza. Me voy al sur, Marcos. Me gustaría despedirme de vos. Y gala, así será. No sea que lo que siente por Jiménez la siga traicionado. Es peligroso, Montalbán. Vos tenés que tener cuidado. Cualquier cosa que haces, te la tenés que consultar a mí. Ustedes conocen muy bien qué sucede cuando alguien conoce mis movimientos y no les sirve más. Así que aténgase a las doce nueve. Dulce Amor. Este lunes a las once y cuarto de la noche por TNF.